Este es vuestro campeón. Tomaré vuestra vida y... Mira, 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 mira. Hoy he estado ya. Estamos tratando los cachondos a jugar. Lleva ahora. Madre mía, los cachondos los he estado ya. Bien echado y pervertido el niño. Bueno, allí he estado, aquí todavía viene. Por un par de horas, por cuatro horas. Madre mía. Madre mía. una si que paese el ojo pegando ahi estas abiert tio que yo entiendo he pensado tio con la escopeta de los huevos tio eh bátalo bátalo no hay un enemigo pg para ella y una ahi 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 Aquí va la vieja bomba del... Joder... Pero si... ¿Pero qué dices, tío?